Gracias. Esta pregunta concreta es relativa a ese informe de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que avaló o no el rescate que la SEPI finalmente concedió a la Aerolínea Plus Ultra, que ya sabe que es una cuestión muy controvertida y nos gustaría que nos diera toda la información que pudiera con respecto a ese informe previo. Ese informe que supuestamente daba luz verde, de alguna forma avalaba y permitía que se siguiera adelante con ese rescate y, como bien sabe usted, ha sido una cuestión sumamente polémica. Querríamos saber si efectivamente desde el Ministerio estaban de acuerdo con ese rescate y, en su caso, cuáles fueron los motivos técnicos. Un poco el detalle de por qué se avaló o, en su caso, por qué no se avaló finalmente la concesión de esos 53 millones que se dieron a una aerolínea cuyo grupo de control es, al final, una empresa extranjera. Muchísimas gracias. Buenos días, secretaria general, presidente, señorías. El 13 de abril del presente año el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Regulación de Recuperación de la Economía Española. Y, a través de su componente 28, que, por cierto, se denomina Adaptación del Sistema Impositivo a la Realidad del Siglo XXI, les ruego que, por favor, en lo sucesivo no pongan los títulos de esta forma. O sea, es que, adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, la realidad, para unos sí hay una realidad y para otros no, será la realidad del Gobierno, entonces, en cualquier caso. Este Gobierno pretende imponer un nuevo impuesto a las líneas aéreas a causa de sus emisiones, impuesto que repercutirá en la economía de sus clientes. Pues, vamos a ver qué opinan los principales organizadores afectados, organizaciones afectadas por este nuevo impuesto. Y, así, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, dice y califica de este nuevo impuesto de irresponsable, Avisando que más de 1,1 millones de puestos de trabajo directos e indirectos están en riesgo en el sector aéreo, como aquí anteriormente ha reconocido usted la situación crítica de las líneas aéreas. Igualmente afirma que la situación de crisis económica requiere de acciones de impulso, no de medidas que lastren aún más la recuperación. La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas dice, No es el momento y creemos que es un impuesto meramente recaudatorio. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos afirma que, mientras los países competidores se dedican a implantar medidas para incentivar el turismo, España parece que se dedica a poner trabas. Pues bien, así como este Gobierno establece un plan de recuperación ante la crisis, y cómo se ve la realidad para el Gobierno. Por lo que desde el Grupo Parlamentario Vox pedimos a este Gobierno que retire esta propuesta presentada ante la Comisión Europea, ya que es contraproducente en la actual situación de crisis, pues la agravaría más todavía. ¿Qué es más prioritario? Podemos reducir los precios del tren de corta distancia para evitar o para reducir las emisiones y que incentiva el desarrollo de nuevos sistemas de propulsión más sostenibles que ya se están realizando. Y así la Organización Internacional de Aviación Civil presentó el plan Corsia y la Comisión Europea, pues como usted sabe, también… Señor Vega, se le ha pasado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lucas, muchas gracias por su comparecencia y un gusto volverla a ver por aquí. Tenemos varias preguntas de este grupo parlamentario que han sido contestadas por escrito, pero fuera de tiempo y si se las volvemos a preguntar es porque realmente creemos que hay muchas vagueras en las respuestas y que en muchas ocasiones no han contestado concretamente a lo que estábamos preguntando. Entonces, empiezo por la pregunta 25. En el 26 de febrero de 2020, durante la comparecencia en el Congreso del señor Ábalos en la Comisión de Transportes, Morbida y Agenda Urbana, anunció una iniciativa, y cito textualmente, para permitir el control de precios en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas, aseverando que sería una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional. Si bien es cierto que las circunstancias han cambiado, porque aunque ya ese 26 de febrero de 2020 el virus de Wuhan estaba entre nosotros, no fue hasta pasado el 8 de marzo cuando el Gobierno de España reconoció ya la eclosión de la pandemia. Esta crisis sanitaria, sin precedentes, llevó a la declaración del estado de alarma y originó un enorme impacto en la sociedad y en todos los sectores, entre los que se incluye el derecho constitucional a una vivienda digna. Se inició entonces un proceso de elaboración por parte de este departamento, de su departamento, de un anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda, en trámite de consulta y participación pública. Pues bien, dicho plazo finalizó ya el pasado 15 de noviembre de 2020. Queremos saber en qué estado se encuentra el expediente administrativo del anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda y si va a establecer el Gobierno un límite en el precio de alquiler en determinadas localizaciones. Estas preguntas que hemos formulado por escrito ya le digo que no han sido contestadas con precisión. La limitación de… Ah, esa es la pregunta. O sea, tengo hasta tres minutos, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. A ver si aquí tengo más suerte porque realmente las preguntas las que hemos tenido respuesta por escrito, aunque han sido fuera de plazo, si las estamos reformulando aquí es porque no han contestado concretamente a la pregunta formulada. El pasado 23 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 37 barra 2020 acerca de las medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. En el expositivo reconocen lo exiguo del parque de vivienda social en España, que apenas llega a 290.000 viviendas de alquiler social en todo el territorio. Muy alejado de los dos millones y medio de vivienda que nos harían falta para situarnos en la media de la Unión Europea, solo para situarnos en la media de la Unión Europea. ¿En qué cantidad concreta se va a incrementar el actual exiguo parque de vivienda social y en qué breve plazo se prevé que se produzca este aumento de vivienda? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. El 21 de octubre de 2020 registramos la pregunta con respuesta por escrito, consultando acerca de la comparecencia del ministro de Transportes y el ministro dijo que tras abrir a todos los agentes redactarían la nueva ley de vivienda. Entonces, nosotros preguntamos cuál había sido el resultado de esas reuniones y con qué agentes, organizaciones sociales y administradores se han reunido. Ustedes nos han contestado que se han reunido con administraciones públicas, que el 26 de diciembre se han reunido con promotores públicos y privados, que el 3 de diciembre con colegios, consejos y asociaciones. Pero lo que queremos saber concretamente es con quiénes se han reunido y cuando se reunían con las entidades especializadas en el tercer sector en materia de vivienda y de asociaciones representativas de la sociedad civil, con quiénes se reunieron y qué posibles medidas legislativas se analizaron. Cuando nos dicen que el 26 de diciembre se reunieron con promotores públicos y privados y asociaciones representativas del sector de la construcción e inmobiliario, queremos saber respecto a la necesidad de configurar un marco regulador estatal que reconozca el papel que tiene el sector en la economía y el empleo de España y su importancia estratégica a la hora de alcanzar los retos nacionales y europeos en materia de rehabilitación y el parque de viviendas en España, qué posibles medidas normativas se analizaron. Y cuando ustedes nos contestan que se reunían con colegios, consejos y asociaciones de profesionales que operan en el ámbito de la vivienda el pasado 3 de diciembre, queremos saber respecto a la necesidad de asegurar que la ley estatal por el derecho a la vivienda responda a la experiencia y conocimiento de los agentes especializados en los diferentes aspectos relacionados con la vivienda, ofreciendo las debidas garantías y seguridad, qué posibles medidas legislativas se analizaron. Y finalmente, cuando ustedes nos dicen que el 10 de diciembre se reunían con el sector económico y financiero, nos dicen que hablaban de que era importante una regulación clara para favorecer el acceso y mantenimiento de la vivienda que asegure unos niveles de esfuerzo financiero, tanto en compra como en alquiler, que permitan dedicar un porcentaje adecuado de ingresos de la persona o unidad familiar y evitando situaciones de sobrecarga económica o financiera de los hogares. Entonces, queremos saber qué posibles medidas normativas se analizaron. En definitiva, lo que queremos saber es la misma pregunta que le formulamos, pero que nos concrete con qué agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas del sector privado se han reunido y cuáles han sido las posibles medidas legislativas que se han analizado. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Volvemos a las medidas urgentes del Real Decreto Ley 37.2020, de 22 de diciembre, publicado el pasado 23 de diciembre. En la disposición adicional segunda, relativa al derecho de arrendadores y propietarios a la compensación, se manifestaba que los arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria tendrán derecho a solicitar una compensación, jugando la Administración competente en los tres meses siguientes a la fecha que se emita el informe de los servicios sociales, señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas. ¿Por qué el Gobierno no se hace cargo de estas situaciones de vulnerabilidad económica por parte de los arrendatarios y acarrea con el total de los gastos? ¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para establecer este método de cálculo de compensación? ¿Y qué factor considera el Gobierno que puede tener esta situación en el mercado de alquiler y en el hecho de que se produzca un perjuicio económico a los arrendadores? Gracias. Sí, así es, el Gobierno se comprometió a que el perjuicio del propietario por los impagos de sus inquilinos fuera compensado con dinero público y a redactar otro real decreto en el plazo máximo de un mes con los detalles a llevar a cabo. Pero, claro, no solo se han retrasado, hasta la semana pasada no salió su aprobación, sino que han limitado las compensaciones hasta el extremo. Están dejando que discurran los plazos de reclamación, no sabemos si de forma deliberada y haciendo muy complicado y tedioso que se accedan a las ayudas. Al actuar así, se prima a los inquilinos morosos, se prima la inseguridad jurídica, se prima la morosidad y la ocupación. Y no olvidemos el decretazo 1.20.21, del que luego hablaremos del Ministerio de Consumo, donde se da un buen paraguas a los ocupados con la excusa de la vulnerabilidad. Cuando se le pregunta el ministro, dice que trabaja en ello, pero mientras la vida de muchas familias españolas se ha vuelto un infierno, no consiguen estas compensaciones y están consiguiendo que estas familias se vuelvan vulnerables. Le añado una pregunta. ¿Van a informarnos del volumen de compensaciones que realmente han sido tramitadas y abonadas? No digo ahora, pero en un plazo de tres meses, por ejemplo. Gracias. Sí, señor secretario general, muchísimas gracias por responder estas preguntas, por responder o medio responder, porque es cierto que está usted evitando las respuestas directas de forma constante. Y mire que es cierto que esta pregunta que hemos formulado y que usted respondió por escrito, es una quizás de las que más concretamente haya respondido sin responder realmente a lo que le preguntamos, que es con qué administraciones territoriales se está avanzando en materia de ampliar el parque de vivienda social en alquiler y qué acuerdos se han llevado a cabo. La respuesta es sencilla, sería simplemente un listado de cuáles son las administraciones con las que se han alcanzado acuerdos y cuáles son estos acuerdos. La realidad es que usted nos da un listado de comunidades autónomas, debemos entender que es con las que se han firmado los acuerdos, tenemos que entender que es con estas comunidades autónomas, no concretan ustedes cuál es el marco temporal de ejecución de los acuerdos, no concretan ustedes si ya se han implementado o no se han implementado. Seguimos con que no especifican ustedes si con el resto de comunidades autónomas que no aparecen en este listado se han concretado o no se han concretado ningún tipo de acuerdo, si se han firmado acuerdos, pero no se están ejecutando, no se han firmado. En fin, nos deja usted en un limbo. Queremos saber cuál es la situación de nuevo del parque de viviendas de alquiler y la negociación del Estado con las comunidades autónomas, no del Estado, del Gobierno con las comunidades autónomas. Y, para concluir, mete usted de por medio al SEPES y lo que tenemos también que comprender o entender o asumir es que usted, usted no, que su Gobierno, todo lo que ha materializado lo ha materializado a través del SEPES, pero lamentablemente tampoco nos lo dejan ustedes claro. Tenemos nosotros que llegar a esa conclusión un poco sobreinterpretando sus respuestas. En la vez, si por favor pudiera darme una respuesta clara, se lo agradecería muchísimo. Gracias. Sí, las hemos fusionado porque al final hacen referencia a los reales decretos del 11-2020, el 37-2020 y el 1-2020, que están muy relacionados entre ellos. Entonces, por un lado queríamos saber qué efectos prevé el Gobierno que tengan las modificaciones de estos decretos sobre el mercado de vivienda y, en concreto, qué efectos se prevén sobre la oferta y sobre los precios de la vivienda. El pasado 20 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto Ley de 19 de enero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En este Real Decreto se modifica el Real Decreto 11-2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis del COVID-19. Este decreto, el 1-2021, vino a meter de soslayo desde el Ministerio de Consumo la protección de los ocupas ilegales como consumidores vulnerables. Entonces, cuando que sepamos, lo único que consumen los ocupas es la propiedad ajena, o sea, no son consumidores nada. Y lo que ha ocurrido es que han incrementado la inseguridad jurídica, que se está generando en torno al alquiler una inseguridad que ha llamado a la ocupación ilegal y que perjudica tanto a propietarios particulares como a comunidades de propietarios. Redundan una vez más en el perjuicio del derecho fundamental a la propiedad privada conservada en el artículo 33 de nuestra Constitución. España se ha convertido en el único país de Europa que ha amparado la ocupación ilegal. Los propietarios temerosos de tanta inseguridad jurídica sacan sus inmuebles del mercado o tratan de asegurar, para no tener impagos, tratan de asegurar con depósitos en metálicos de hasta cuatro y cinco meses, por lo que las viviendas hacen todavía menos accesibles a los inquilinos o directamente estos propietarios retiran su vivienda del mercado. Y eso es precisamente lo último que hace falta en estas zonas tensionadas donde estamos tan faltos de vivienda de alquiler social y de vivienda en general. No se debe confundir ni mucho menos equiparar la necesaria protección de las personas vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración pública la ocupación ilegal. Y eso es precisamente lo que han hecho. La modificación del Real Decreto Ley ha supuesto ampliar la prohibición de desahuciar a aquellos ocupas contra los que se haya instado un procedimiento penal o contra los que han entrado en una vivienda sin emplear violencia o intimidación. Es decir, solo se denuncian en caso de ocupación con violencia. Y la verdad es que esta es una salvedad irrisoria porque el Ocupa, por lo general, entra cuando la vivienda se encuentra vacía. La entrada en una casa ojena ya supone en sí una forma de violencia. Aunque no se ejerza violencia física, debería considerarse violencia. Hay violencia desde el momento en que el Ocupa entra en una casa que es de propiedad ajena sin consentimiento de su propietario y cuando permanece en dicha morada contra la voluntad de su legítimo propietario. Y es una vuelta de tuerca más contra un derecho fundamental, el derecho a la propiedad privada y una llamada a la ocupación ilegal. Y no solo se le está haciendo pagar a los propietarios, también a las comunidades de vecinos que tienen que convivir con la delincuencia, narcopisos y vandalismo. Y una vez más, se está derivando a los propietarios una obligación que no es la suya por la incapacidad de la Administración para proporcionar vivienda social a las personas vulnerables. Y se está lanzando el mensaje de que al que ocupe una vivienda ajena no solo no le van a condenar por ningún delito ni le van a pagar un duro al propietario, sino que han impedido que el propietario le pueda lanzar. Insisto que medidas como esta generan un efecto llamada de graves consecuencias y aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo regulatorio en materia de alquiler y que afecta al patrimonio inmobiliario de los españoles. Además de incrementar la alarma social existente en torno a este fenómeno ilegal, se generan efectos muy negativos a propietarios y efectos muy negativos al resto de las comunidades. Si ya un procedimiento judicial de este tipo puede durar años, los propietarios afectados pueden ver alargarse aún más la posibilidad de recuperar sus inmuebles si el juez, tras esta medida gubernamental, decide suspender los lanzamientos de los ocupas ilegales sin solución habitacional. La solución habitacional para las personas en situación precaria es una responsabilidad del Gobierno, no es una responsabilidad de los españoles ni de los propietarios particulares. Gracias. Sí, señor secretario. Como usted sabe, el 13 de abril del 2021 el Consejo de Ministros aprobó el plan de recuperación de la economía española. Este plan de recuperación recoge la necesidad de establecer unos pagos por el uso de las carreteras españolas de alta capacidad, tanto nacionales como regionales, aplicables a todos los usuarios sin distensión, o sea, particulares y profesionales, como usted acaba de exponer. Y lo justifica en la necesidad de establecer un sistema de ingresos que garanticen los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal, como usted también acaba de afirmar. Desde el grupo parlamentario Vox pensamos que el Gobierno debería buscar otras fuentes de financiación, dada la situación de crisis económica actual, y grabar con tasas, por ejemplo, tasas portuarias directas a los contenedores de importación de países extracomunitarios que están utilizando nuestras carreteras, que nosotros pagamos y que tenemos que mantener también nosotros con esta, además, con esta doble imposición que pretenden ustedes poner. Y no a los camiones, a nuestros camioneros. Desde el grupo parlamentario Vox solicitamos la retirada de esta propuesta realizada ante la Comisión Europea y, en todo caso, que se abstenga el Gobierno de implantar un mecanismo de ingresos de esta índole en futuras normas jurídicas. Ante esta propuesta que hacen ustedes, nadie ha mostrado su conformidad. En otra, veamos, entre otras, la Confederación Española de Transporte de Mercancía. Ha advertido que esta decisión puede suponer un perjuicio a las exportaciones españolas y que afectará la competitividad de la economía española. Lógico. Manifestando que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales. La Organización Empresarial Logística y Transporte de España ha manifestado que no se puede imponer dos veces por lo mismo, primero con impuestos y después con peajes, al tiempo que aseveran que es tremendamente inoportuno, como hemos expuesto anteriormente, en una época de crisis como la que estamos atravesando. Pero también los particulares se verán perjudicados. Así, el Real Automóvil Club de España ha afirmado que implantar este sistema de pago volvería a cargar los problemas sobre los bolsillos de los conductores privados y los pondrá en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. Por esta razón, como repito, desde el Grupo Parlamentario Vox solicitamos la retirada de esta propuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.